Dime que voy a hacer, si eso llega pasa Si voy por ti a la escuela y tu ya no estas Si te quieres marchar, si no quieres volver No se que voy a hacer, creo voy a enloquecer Dime que voy a hacer, si eso llega pasa Si voy por ti a la escuela y tu ya no estas Si te quieres marchar, si no quieres volver No se que voy a hacer, creo voy a enloquecer Loco, que sin ti me vuelvo loco No se a donde ir, dime donde estas Tenemos que hablar, loco Que sin ti me vuelvo loco No se a donde ir, dime donde estas Tenemos que hablar Escucha y no me ignores, bebe dime tus razones Que yo no te he fallado, para que me abandones Mi pecado es amarte, quererte y adorarte Mi vicio son tus besos, mi virtud es respetarte Porque tu a mi me ignoras, porque tu me abandonas No crees en mi palabra, si en la de otras personas Que dicen que soy malo, que soy un bandolero Tu me conoces bien, sabes que por ti me muero Que por ti me muero, na 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 Que muero a fuego lento Dime que voy a hacer, si eso llega pasa Si voy porque a la escuela y tu ya no estas Si te quieres marchar, si no quieres volver No se que voy a hacer, creo voy a enloquecer Loco, que sin ti me vuelvo loco No se a donde ir, dime donde estas Tenemos que hablar Loco, que sin ti me vuelvo loco No se a donde ir, dime donde estas Tenemos que hablar Responde a mis llamadas, yo se que aun me amas Y deja ese orgullo que solamente daña Si tu y yo nos amamos, olvidemos el pasado Y hagamos un presente, felices de la mano Con rumbo a un futuro, próspero y seguro Del cual no te arrepientas, eso yo te lo juro Que mi vida es contigo, que te quedes tu conmigo Toda una eternidad, sin temores, te lo digo Que mi amor es para siempre, creelo, tenlo presente Que mi vida sin ti no es vida, es la muerte Porque para mi, vivir lejos de ti sería imposible Ya que eres como el aire que respiro Sin ti, los días se tornan de color gris Créeme, que no puedo estar sin ti Dime que voy a hacer, si eso llega a pasar Si voy por ti a la escuela y tu ya no estas Si te quieres marchar, si no quieres volver No se que voy a hacer, creo voy a enloquecer Dime que voy a hacer, si eso llega a pasar Si voy por ti a la escuela y tu ya no estas Si te quieres marchar, si no quieres volver No se que voy a hacer, creo voy a enloquecer Loco, que sin ti me vuelvo un loco No se a donde ir Dime donde estas, tenemos que hablar Loco, que sin ti me vuelvo un loco No se a donde ir Dime donde estas, tenemos que hablar Yo, Gabo Cardona Zendel Alexander Nash Chirin TH LT La tropa Loco, que sin ti me vuelvo un solo de mi Cuando te vienes a la casa La que nos da la casa Cuando te vienes a la casa Cuando te vienes a la casa Loco, que sin ti me vuelvo un solo de mi Loco, que sin ti me vuelvo un solo de mi